¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos al mundo de las plantas. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo reproducir esta planta. Esta planta es conocida como planta velita y su nombre científico es Peperomia roxo. Ahí en el video les dejaré el nombre. Es una planta que se propaga fácilmente, se puede propagar por hoja o por esqueje de tallo, por separación de planta, como les comentaba. Es una planta muy fácil de reproducir, requiere pocos cuidados. Pues uno de ellos que es como el más importante es no mantener húmedo el sustrato. Es, digamos, es mejor dejarlo secar entre riego y riego para que no se nos vaya a pudrir, porque es sensible a la pudrición. De lo contrario, miren, no la he abonado y está, vean. Está espectacular. Entonces, como les digo, se puede reproducir esqueje por hoja o por esqueje de tallo. El sustrato, pues yo utilizo el de las suculentas para estas plantas, porque eso me aporta el que no se me mantenga húmeda la planta. O sea que, pues absorbió el agua que necesitas y le quedó húmeda en poco tiempo, seca bastante rápido. Entonces, yo utilizo el sustrato que elaboro para las suculentas en esta planta. Y vean, pues ahí la compré, la compré en una matera P8. Venía, cuando la compré, venía en una materita, así. Y ahorita está en una matera, si no estoy mal, esta es una P14. Esta es una matera P14. P14 y está ahí hace como unos cuatro meses, creo. Cuatro o cinco meses. Entonces, pues ha crecido bastante. Entonces, una de las maneras es reproducirlas por hoja. Yo voy a, en dos materitas, voy a ponerles el sustrato. Y, procedemos a sembrar. Pues recuerde que siempre para estas materitas, si tienen bastantes agujeros, pues yo lo que hago en este caso es poner viruta de madera en el fondo. Eso me ayuda a que el sustrato no se me salga. Tener en cuenta que cuando utilicemos esta viruta de madera, que la madera no haya sido tratada con ningún químico, porque eso puede afectar nuestra planta. Entonces, lo que hago es poner esta viruta de madera en el fondo. Yo utilizo en las materas que tienen un solo orificio, que son como las que yo hago de cemento, o esas de porcelana, de barro, que tienen un solo orificio. Esas yo les coloco una mallita. Y, mallitas como... De esta. Para que no se me salga el sustrato. Pero, como esa como tiene... Pues para cortar un pedazo así de grande, pues no se justifica. Entonces, yo pongo viruta y le agrego la... Se me perdió la palita. Aquí está. Sí. Lo que hago es que agregó la... El sustrato. Que elaboro para mis suculentas. Los que... Bueno, mientras voy haciendo esto, eh... Los que quieran, suscríbanse a mi canal. Apóyenme. Dele me gusta. Y activen la campanita de notificaciones para que le lleguen videos cada vez que haga un video. Y les llegue la notificación. Recuerden que no solo voy a hablar de suculentas, sino de muchas variedades de plantas. Entonces les llega la notificación de cómo cuidar estas plantas en nuestro hogar. Utilizar estas tijeras. Y recuerden que siempre que utilicemos un implemento para cortar o que tenga que utilizar en la planta, que esté previamente desinfectado. Entonces voy a poner por acá y voy a mover la cámara un poquito. Y por ahí, yo creo que por ahí está bien. Entonces lo que vamos a hacer, voy a buscar un tallito por acá, porque la pensaba separar ahorita, pero esto me lleva más tiempo. Bueno, por acá encontré un tallito. Corto y... Y por acá... Creo que es este, 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 este... Este sí es este, mira. Por acá quedaron algunas hojitas, que las voy a aprovechar. Bueno, esta es la... No sé si es la vara floral. Bueno, se me dificulta floral. Así. Entonces lo que hago es que... Bueno, lo voy a poner por acá. Y... A bajar más la cámara por acá. Bueno, mire. Acá está el... Esto es un esqueje de tallo. Le voy a quitar varias hojas de acá abajo. Y esas son las que vamos a sembrar en una matera. Y el tallito en otra. Recordemos que, pues si quieren, digamos en este momento, pues se podría dejar el tallito así, si uno quiere dejarlo secar y después sembrarlo. Pero... Yo, pues lo voy a sembrar en este momento. Voy a utilizar canela. Lo siembro y... Riego por ahí dentro de tres días. Entonces hay maneras de... Digamos, de hacer esquejes de suculentas o de estas plantas. Y... Lo que hacemos... Es que, mire. Los... Los esquejitos de la hoja. Los introduzco en la canela. Y... Me quedan... Quedan así. Con la canela. Lo mismo... Hago bueno. Voy a... Voy a separar las... Las que... Las hojitas. Por acá. Es que por acá. En este bolsillo. Cargo mis tijeritas. Les digo, tijeritas de mano. Y son las que cargo para... Para todo lado prácticamente. Entonces, cortamos las hojitas. Y esas son las que vamos a sembrar. Y... Cuando estén enraizadas. Y que ya estén dando nuevas plantas. Hago la actualización. De... Del video. Yo creo que... Voy a cortar estas dos. Listo. Aquí ya está el esqueje. En este caso. Bueno. Yo lo voy a agregar en... Canela acá. Y... Le voy a poner un poquito de canela acá. Como le... Como le corté hojitas. Pues le quedaron... Digamos que las heridas. De las hojitas. De las hojitas. Yo lo que hago es poner canela. Eh... Para... Sanar todas esas... Esas heridas. Y la voy a poner... Eh... Lo particular de esta plantica. Mire. Tiene un... Es como rojo. Por debajo de las hojas. Y por encima. Verdes. Mire. Cambia totalmente el... El tono. Eh... Con ayuda de... Este... Un palito. Una varilla. Yo utilizo estas... Varillitas. Eh... Hacemos un orificio acá. Y... Introducimos el esquejito. Y... Ah... Recordar. No dejarlo... Dejarlo... Eh... Le gusta bastante la luz. Eh... No... No sol directo. Pero si le gusta bastante la luz. Entonces dejarlo en un sitio donde no le... Le de mucha luz. No le de sol directo. Si lo va a sembrar de una vez. Entre tres días. Regarlo. Si lo corta y lo deja tres días. Lo siembra y si lo puede regar. Y... Recordar que utilizar la canela. Eso nos ayuda bastante. A... A sellar las heridas. Y como enraizante. Entonces voy a... A poner acá. A ver... A ver... A ver... Esta sí. Se partió. Ya. Y voy a poner canela. A todas. Y... Lo que hacemos. Ahora ponemos acá. Y... Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Entonces, se oye bastante a veces el ruido de los carros, cuando no son las gallinas, que están aquí al lado, o el gallo. Entonces son los carros o las motos. Y a veces es con bastante ruido, es complicado grabar, pero pues se hace el esfuerzo. Y la idea es llegarles con un buen contenido, y que puedan aprender de cómo tener sus plantas en el hogar. Es algo muy gratificante cuando sus plantas dan buenos resultados. Y nos llenan de mucha satisfacción. Bueno, miren, así han quedado nuestras hojitas. Pues esperemos que no se germinen todas. Y, bueno, va a empezar a llover. Así que, espero que les haya gustado el video. Y, pues, suscríbanse a mi canal. No quiero ser reiterativo, pero suscríbanse a mi canal. Apóyeme, denle me gusta y activen las campanitas de notificaciones. Para que cada vez que haga un video sobre el cuidado de plantas en casa, les llegue la notificación. Chao, chao.